Marisa Margarita de Aguilar, estamos aquí un poco de vecinos, verdad, que nosotros necesitamos alimento, verdad, aquí en el barrio de Buenos Aires, que le dicen el hoyo. Aquí hay muchos niños, mujeres embarazadas, como ustedes miran, verdad, ancianas como yo, y que aquí no hay alimento. ¿Qué es lo que le piden ustedes al gobierno? Bueno, al gobierno nosotros que lo pedimos porque no puede uno ni salir, verdad, porque lo primero no tenemos dinero, lo segundo pues que no tenemos alimentación y tenemos nietos, empleo, no tenemos nada porque a uno de ancianas ya ni empleo le dan, sí, eso es lo que yo le pido aquí al gobierno. ¿Que les traigan comida? Que les traigan comida, claro que sí, verdad, alimentación. ¿Cómo mira usted que a partir de mañana se apertura un porcentaje del comercio? Bueno, los que tienen dinero, verdad, pues pueden ir y uno que no tiene dinero, aunque quiera ir a comprar los comercios, ¿cómo va a ir sin dinero, verdad? Porque somos, somos pobres, verdad, sí. Mándale un mensaje a toda la población hondureña, cuidarse del COVID-19. Bueno, pues yo les pido, verdad, que los cuidemos todos, verdad, que si salimos, salimos con mascarilla, verdad, que esta es una enfermedad que mucha gente dicen que son mentiras, que no creen, pero es una enfermedad que ya mucha gente pues ya ha partido, ha fallecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!